Se fue un grande, un gran amigo, un gran compañero y un excelente comunicador que era encargado de llevar alegría a los hogares potosinos los fines de semana a través de la potencia informativa. Juan del Valle, o el Conejito del Valle, como solían llamarlo sus fieles oyentes de fin de semana, incursiona en los medios de comunicación hace 30 años atrás, ingresando como profesional contador a Canal 6, la nueva imagen que funcionaba en Calle Bustillos. Ahí es donde se funda el programa Matinal Musical, que hoy ya lleva más de 25 años al aire, y debido a la tecnología que adquirió la potencia informativa, el programa puede ser sintonizado en diferentes partes del mundo y producto de ello y con motivo de celebrar sus 23 años, fue condecorado por el gobernador de ese entonces, el doctor Juan Carlos Cijas Ugarte. Matinal Musical, agradecemos profundamente la presencia en estudios centrales del gobernador Juan Carlos Cijas Ugarte, gobernador como siempre, bienvenido, vamos a ser un quipito en sus múltiples actividades, no todos, por lo menos en la vida, van logrando un espacio en la sociedad potosina, eso se hace con trabajo, se hace con esfuerzo, se hace con compromiso, con consecuencia, con perseverancia, pero también llegando al pueblo pueblo. 25 años de vida del programa Matinal Musical, a la cabeza de licenciado Juan del Valle, es hablar mucho, es hablar de una parte de la historia de Potosí, es por eso que desde el gobierno departamental de Potosí, licenciado Juan del Valle, queremos felicitarle, pero también agradecerle, con el apoyo no solamente es esa emisora que es el espacio para aquel ciudadano que en algún momento busca algún trabajo, para aquel ciudadano que en algún momento busca tal vez un ambiente laboral o un apoyo, una solidaridad, pues el suyo se convierte también en ese brazo social, pero también en ese medio de comunicación imparcial, imparcial, por lo tanto, le interar mi felicitación a nombre de la gobernación de Potosí, a nombre de los 40 municipios de 6 provincias, licenciado Juan del Valle, usted va a recibir el decreto departamental, número 305 quebrado 2016. Matinal Musical, que acto de estricta justicia, es deber de la gobernación autónoma del departamento de Potosí, reconocer los 23 años de vida del programa Matinal Musical, difundido en Radio Difusoras por el suyo y conducido por el licenciado Juan Antonio Conejito Valle. Por tanto, la máxima autoridad ejecutiva en el marco de sus contribuciones y facultades conferidas por ley de creta, artículo primero, reconocer y felicitar públicamente al programa Matinal Musical por sus 23 años de vida. El licenciado Juan del Valle recibe este decreto departamental como reconocimiento del pueblo Potosí, al programa que usted dirige, pero también como reconocimiento a ese compromiso de trabajo que tiene con nuestra ciudad, con nuestro departamento. Gracias querido Conejo por haber compartido con nosotros esa manera tan peculiar de hacer radio, ese talento que te ha sido dotado por Papá Dios. Gracias por haber alegrado los momentos difíciles que le ha tocado vivir a nuestro pueblo. Gracias por enseñarnos a compartir el sentimiento de amor y de familia a través de la radio. Sin duda alguna nos harás mucha falta. Nunca olvidaremos la manera tan peculiar que tenías de iniciar tu programa. Bienvenidos a Matinal Musical por Radio Collasullo, del gusto tuyo, tuyito, tuyicisísimo, decías amigo mío. Amante de la morenada, impulsor de los caporales de la Domingo Sabio y gran profesional potosino. Nos dejas un enorme vacío. Paz en la tumba de Juan Antonio Valle, nuestro querido Conejo. La verdad que me siento muy emocionado haberle rodeado de mis hijos. De aquí, de mi gran profesor, de Bidani, la historia del Conejito, pues no hubiese habido Conejito, señora de Bidani, y alguien de los Cosmo Léndez, que, pues, me impulsaron todo lo que sé. Si es que hay Conejito de Bidani, si es que hay este comunicador, es gracias a ellos, y porque al principio le dieron las puertas del Canal 6, donde empecé, y luego para continuar acá en el radio con el Matinú Musical. Agradecido con Dios por este día tan grande, tan hermoso, y la verdad, ratificar el compromiso que hemos asumido en algún momento de hacer un programa. Un programa que llegue a todos los hogares potosinos, un programa que difunda música, que difunda alegría, que difunda todo lo que es hacer comunicación, y, por supuesto, darle la preferencia y la cobertura a nuestros artistas potosinos, promocionándolos, difundiendo las canciones de estos libros. Me siento muy feliz, muy agradecido, señor gobernador. Gracias también a mi querido director. Ya son más de 25, 26 años que estoy junto a él, trabajando acá en la radio. Gracias a mis hijos, a Tierno, y, por supuesto, también a mi señor Román, que estoy seguro en este momento, que está escuchando la radio. Pues gracias por este reconocimiento. Quiero ratificar el compromiso profundo de seguir adelante. Mientras tengamos fuerza, gracias a Dios. Cámara de competencia, informativo central, Interacondo, Radiovisión, las infinitas. Radiodrama son los clásicos, La matinal musical, Junto a ti, junto a mí, Junto a Bolivia entera. Junto a ti, junto a mí, Junto a Bolivia entera. Sintonía total, Somos Bolivia entera. Sintonía total, Sistema satelital. Sintonía total, Sintonía total, Somos Bolivia entera. Sintonía total, Sistema satelital. ¡Qué cabezas! ¡Parecibe, amor! ¡Coya suyo lo mejor! ¡Parecibe, amor! 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 ¡Parecibe, amor!